Hola, soy Sean, y os voy a hablar sobre cómo medir el tiempo en la geología. Muchos pensaréis, uff, qué aburrido este tema. Pues no, estáis equivocados, es bastante interesante. Para medir el tiempo se utilizan métodos de adaptación. Hoy vamos a hablar sobre métodos tradicionales. Vamos, como la comida de nuestras abuelas. Hay dos tipos, la absoluta y la relativa. La absoluta mide el tiempo transcurrido entre el origen y el tiempo transcurrido hasta la actualidad. Vamos, que estima la edad de eso. Por ejemplo, los árboles engruestan cada año un anillo de madera. Y los métodos de adaptación relativa establecen el orden en el que se han formado y o han ocurrido los procesos. Un ejemplo es la capa de sedimentos. Los estratos inferiores son más antiguos que los estratos superiores. Continuará. Bueno, ha sido un poco corto y espero que os haya gustado. Bueno, que os haya entretenido por lo menos.